Hoy en Farmacios.com os presentamos Ensure NutriVigor, un complemento alimenticio que contribuye al mantenimiento de la masa muscular y al correcto funcionamiento de músculos y huesos. Ensure NutriVigor está compuesto por 13 vitaminas que favorecen la fijación del calcio y refuerzan el sistema inmunitario, y 14 minerales que ayudan a mantener la masa ósea y muscular. Entre estos componentes encontramos la vitamina B2, B6 y B12, que ayudan a disminuir el cansancio y la factiga, el calcio y la vitamina D, que contribuyen al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, y la vitamina C, que ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Puedes tomar este complemento una vez al día, disolviendo 6 cacitos dosificadores en 100 y 95 ml de agua, preferiblemente durante el desayuno, media mañana o media tarde. Este producto no sustituye una dieta variada y equilibrada. Y recuerda, si quieres comprar Ensure NutriVigor, está disponible en sabor vainilla o chocolate y en formato de 400 u 850 gramos en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.